¿Qué tal la experiencia les ha dado al venir hasta acá arriba? Acá nosotros todavía hermosas y bellas. La recibimos, síganos con un aplauso. Eso, eso. Muchas gracias, amiga. Aquí se vive así. Tres solcitos, miren, un poquito de bróster. Con tres soles, si diste el almuerzo o la cena, ha ganado. Ahorita estamos ingresando a un callejón del Cerro San Cosme. Cuidado, cuidado. Ya saben que acá las calles son angostas y uno tiene que siempre dar el pase. Acá todo el mundo se moviliza como autotaxi, ¿no, amigo? Sí. Este viene a ser otro pasaje. Miren ahí abajo cómo está estrecho. O sea, por acá suben las motos lineales y las cargan para subirlas por la escalera. Hasta arriba han hecho otro piso. Pura madera. Menú del día a cuatro soles. Este viene a ser el segundo piso y la puerta es pequeñita. Yo tendría que pasar agachándome todavía. Señor. Amigos, esta es mi de Figueroa. Estamos ahorita en los alrededores del Cerro San Cosme. Hemos estado por ese callejón, amigos. En ese corralón vivió Chacalón. Aquí creció y vivió Chacalón. Lo haré eso para darse o quispe. Tres, cuatro soles de acuerdo a la calidad. Bueno amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy tenemos una incursión que normalmente no se ve. Porque nosotros nunca hemos ido al Cerro San Cosme. Estamos acá con nuestro amigo el día de hoy, Contarrío, ¿verdad? Y estamos con nuestro amigo Dunga. Dunga. Ellos van a ser nuestros contactos, como quien dice, que nos ayuden a ingresar al Cerro San Cosme. Ya que nosotros estamos llevando una ayudita para que puedan realizar una chocolatada para los engreídos, para los pequeños ahí del Cerro San Cosme. Y también agradecer a nuestro amigo Rigoberto. Ahí está. Rigoberto, muchas gracias, la verdad, por la gestión de todo este proyecto. También agradecer a nuestro amigo Fernando Elibasado Importaciones. Ya, otra vez. Y también a su compañero ahí que le está acompañando y también apoyando. Comentan que no podemos ir con los autos. ¿Por qué, amigo? Coméntame un poquito más de qué es de la zona. Las pistas son muy angostas. Muy angostas. Entonces, es por eso que nosotros estamos dejando los vehículos en esta parte. Y ahora nos dirigimos hacia el Cerro San Cosme, ya con las motitos. Nos vamos en dos motitos. Vamos. Vamos a tomar vuelo para poder subir acá, porque la calcuna es muy parada acá. Ah, tiene su maniobra. No, 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 no. Acá no hubiéramos subido con el carro. No, no pasa. De subir sube, pero si vas a desesperar, vas a tratar mañana. Ah, yo sí. Llegamos, Chris. Se llegó a lo más alto. Ahora, ¿dónde nos encontramos a mi barrio Roberto? Estamos en el colegio 055. Y esta es la cima de San Cosme. Y esta es la cima de San Cosme. Esta es la cima de San, el Cerro San Cosme. Mejor dicho, le hemos subido todo el cerro, ¿no? Todo el cerro. 76 años, 78 años, pero San Cosme. 76 años. De fundado. ¿Otro mazo? No, no creo. Bien, ¿ah? Bien. Quedo. Amigos, comentarles que vamos a ingresar al colegio, pero no vamos a ir directamente hacia la parte superior al mirador. No vamos a agarrar a ningún menor de edad por evitar cualquier cosita, ¿no? Siempre bueno la protección de los menores de edad. Y estamos cumpliendo como debe ser, trayendo la ayuda. Ahorita nos encontramos en el último piso del colegio. Y tenemos una vista muy hermosa. Alfredo, tenemos el Cerro El Pino. ¿El Pino, amigo? El Pino. La parte de acá está de la Marra. La Marra. La Marra. Y este de acá que vemos ahí al frente que es blanco, ¿qué es? Tanque de agua de Serapal. Donde es un tanque elevado que abastece a toda la comunidad del Cerro San Cosme. O sea, está operativo ese tanque de agua. Operativo. ¿Por acá qué vista tenemos, amigo? Lo que era antiguamente el mercado mayorista, la parada. ¿Ahora es un parque? Ahora se ha hecho un parque. Como tú ves, mira, inservible porque nadie lo usa. Nadie lo usa, ¿no? No lo usa. El parque fantasma. Por la parte de allá, ¿qué es lo que tenemos, amigo? Acá al frente tenemos el Cerro San Pedro, que pertenece al Agustino. Acá abajo el mercado Jorge Chávez. Ese 28 con Nicolás Sayón, que se ha formado una pequeña cachina ahí. Esta virgen es antigua, aquí en el Cerro San Cosme. Esta virgen tenía panorama para ver todo lo que es la parada, el mercado mayorista. Supongo que estaba antes de que construyeran, ¿no? Pero como ves, ahora han construido todo esto y prácticamente le han quitado la visión. Pero antiguamente tenía una visión amplia. Claro, toda la parte de abajo, como puedes apreciar acá abajo. Este es el antiguo pesquero. ¿El antiguo pesquero? Claro, ese era el pesquero. Hasta ahora es un mercado Unicatch. Miren, así antiguamente hacían las escaleras, ¿no? Construcción de piedra. El colegio en la cima y ahorita nos encontramos ya como que en la parte de la bajada. San Cosme tiene dos cimas. Acá en el colegio. Aquí en la caseta de San Cosme. Que antiguamente estaba antes ahí el tanque de reservorio de agua. Que ahora que vamos a llegar y lo están tumbando. Ahora vamos a ir a verlo. Sí. Vamos por ahí, amigo. Ahorita nos encontramos acá en Espironga, Purimac. Hay una flechita que nos indica hacia abajo. Que hacia abajo también es la bajada. Vamos a bajar un poco del Cerro San Cosme. ¿Alquila? ¿Puedan ir acá a alquilar? No puede ser. Se alquilan cuartos. Más o menos acá, ¿cuánto estará de alquiler de un cuarto, amigo? Usted que por acá conoce la zona. 300 soles promedio. 300 soles. De acuerdo al tamaño. Promedio, ¿no? Acá nos vamos. Amigo, veo que acá hay una casa grande en la cima del Cerro. ¿De cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, ¿no? Es una de las casas más grandes. Supongo acá en el Cerro San Cosme. O hay más casas más grandes también. La más grande y la mejor construida sería. Ah, la que está acá. La más grande y la mejor construida. Está con todas las cremas. Se ve bien hecho, bien hecho, se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y un sótano. ¡Ah, es un sótano! Ah, es un sótano. Todos estos terrenos son así, a este nivel de acá. Tú ves acá, es el segundo piso. Ahí hay otro piso. A este nivel, a este nivel. Por eso se tiene sótano. No, no, no. No, no. No te molesta. Buenas. Hola, hola. Tenemos la comida, ¿no? Uy, la cebiche. Uy, la cebiche. Mira, eh. La que alimenta todas las acuerdas de cebiche. La cebiche de la carretera. Este carretillero. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Tengo un hijo de mi embajador y quiero saber porque leo caras raras de dónde están acá. Para que me digan qué tal la experiencia les ha dado al venir hasta acá arriba. Ah, sí, todo bien, gracias. Yo estoy tranquilo. ¿Te dan cuenta? Usted nos está recibiendo de manera amable también. No, no es como se dice, hijo. Sí. Acá nosotros todas, ¿ves? Hermosas y bellas. ¡La recibimos cielo con un aplauso! Eso, eso, eso. Muchas gracias, amiga. Así es. Aquí se vive así. Gracias. Qué bonito. Hay ambientes en todo sitio. Pero acá en la parte alta. Lebrano le puede decir. Que estamos chéveres. Gracias a Dios. Que a nosotros vamos que nos atrojen o algo. O algo pasa, estamos nosotros unidos en esta parte de acá. Así que cada vez que ustedes vienen, sabemos quiénes son de acá y quiénes no. Y nos da gusto que lleguen a esta parte alta. Ah, muchas gracias. Son bienvenidos. O sea, la parte de acá. O sea, la parte de... Son dos juntas. Bienvenidos a este San Cosme maravilloso. Muchas gracias. Me siento más tranquilo. ¿Ah? Yo soy la señora Ninfa Enciso. Hija de un invasor. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, amiga. Nos vemos. Bienvenidos a otra oportunidad. Dios les bendiga a todos. Chao. Buen día. Buen día. Qué bonito, ¿no? La amabilidad de la señora. Cómo nos ha tratado. Cómo nos han recibido. Tenemos el local comunal donde a veces lo utilizan para cocinar. Ah, este es el local. ¿Cómo lo hay? Comedor, ¿no? ¿Ahorita no está funcionando? No, hoy día no han cocinado. Hoy día no han cocinado. Hoy día no han cocinado. Hay días que cocinan. Hay días que no acuerdan. Ah, ya, claro. Al presupuesto. Claro, hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros, ¿no? La verdad por delante. Cuidado. Cuidado. Acá todo el mundo se moviliza con mototaxis, ¿no, amigo? Sí. Es la única forma de subir. Yo quiero que vean esta construcción, amigo. Miren. La escalera te lleva hacia la parte de abajo. Qué referente, ¿eh? Menú del día a 4 soles. ¿Esta viene a ser la otra cima, amigo? Sí. La caseta. La caseta, llegamos. La caseta. Este barrio de acá es conocido como La Caseta. Porque antes había acá una caseta de madera. La cual ya con unos años se ha destruido. Hoy esta es una loza de zumbito. El cual ahora están, como ven, están destruyéndolo. Por lo que el reservorio de agua ahora está arriba en el colegio. Por acá tenemos la vista del Cerro El Pino, ¿verdad, amigo? Claro, ese es todo el panorama del Cerro El Pino. Como tú ves, en la parte alta recién se está construyendo el tanque de agua también. Ah, y también otro tanque de agua. Ah, mira. La casa de Turuleca. La casa de Artes, creo. Es una casa de arte acá para los jóvenes. Sí, que es un convenio con la municipalidad que trabajan. Ah, excelente. Que tengan acá su taller también, ¿no? Para que la gente se pueda meter en lo que se puede hacer. Ah, sí. Acá son antiguos fundadores también. A ver, para conocer a nuestros amigos que son acá los fundadores, se puede decir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, caballero. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Qué tal, amigo? Nosotros estábamos documentando acá un poco más acerca del Cerro San Cosme. Nos comentan cosas positivas, ¿no? Nos han recibido también allá en la esquina una señora muy amable. Y bueno, nos dicen que usted sabe un poco más acá de la zona ya por los años, ¿no? ¿Nos podría un poquito más comentar? Mucho tampoco. Nosotros somos hijos de los fundadores. Hijo de los fundadores. Nosotros somos la segunda generación, ya también estamos jóvenes. Estamos jóvenes, sí. Y dijiste algo positivo, ¿no? Sí. Que comentaron algo bueno de San Cosme, pero también algo malo de San Cosme. Siempre San Cosme lo han visto como un barrio donde abunda la delincuencia. Como habrás podido ver, el arquitecto que viene casi todos los días ha visto que San Cosme es un pueblo conformado por vecinos que trabajan. Antes, cuando estaba la parada acá, todos, dos de la madrugada a trabajar. Venía 7, 8 de la mañana, no había gente. Hay gente profesional también. Hay buenos profesionales. Claro, de todos. ¿No? San Cosme es la primera barriada del Perú. La primera. Fundada el 24 de septiembre de 1946. En el año 1962, lo declaran a San Cosme Plan Piloto Nacional. Y aquí en San Cosme nace el programa del Vaso de Leche. En San Cosme nace el primer correo rural del Perú. En San Cosme nace la primera farmacia popular del Perú. La primera comisaría. En ese caso era puesto policial. En San Cosme nace el Banco de Materiales. Nace la granja Cunícule en San Cosme. ¿Por qué? Porque estaba considerado en el Plan Nacional. Plan Piloto Nacional. ¿Cuándo San Cosme decae? Cuando el gobierno militar de Velasco Alvarado toma el poder. Cuando viene el gobierno militar de Velasco Alvarado, todo esto decae. Porque teníamos una sola directiva. La primera asociación inscrita en los registros públicos. Hoy en día las normas han cambiado. Velasco Alvarado tuvo la gran idea de eliminar las asociaciones. Y tuvo la gran idea de ingresar a los asentamientos sumos. En ese tiempo eran las barriadas. Y dijo la ley de los pueblos jóvenes del Perú. La 13, 5, 17. A San Cosme que tenía una sola directiva lo dividen en seis. Cada sector con una directiva. Si San Cosme se gobernaba con 12. 12 por sector sumados a la directiva central. ¿Cuántos dirigentes éramos? Más de 60. Si con 12 no se podía gobernar, imagínense con cerca de 70 pobladores. Con su famosa CUAVES que formó ellos. Y San Cosme se vino abajo. Esperamos que nos visiten siempre. Gracias amigos. Nos encontrarán acá. Acá Julio vivió acá. Acá nomás. Porque hay cositas ahí está con Julio también. Muchas gracias amigos. Bueno encantado, Alejandro. Gracias por toda la explicación. Alejandro. Gracias. Gracias. Bueno amigos, ahora vamos a proceder a ir a otro punto acá del Cerro San Cosme. ¿A qué Virgen vamos a ir amigos? A la Patrona del Cerro. La Patrona del Cerro. Estamos bajando y me acabo de percatar que las puertas son pequeñitas. Miren, comparen con mi tamaño. Este viene a ser el segundo piso y la puerta es pequeñita. Yo te tendría que pasar agachándome todavía. En la escalera. Acá también hay otra puertita pequeña miren. Así son la mayoría de casitas, como que tienen sus cositas ¿no? Mira por ejemplo la ventana está ahí en la misma vereda. Las mismas casas se van adecuando a la forma del cerro. Estamos como que en la cumbre y a los alrededores están las casitas. Este viene a ser una tiendita acá del Cerro San Cosme. La tiendita si está nivelada por lo que puedo ver con la pista. Mira para atrás la escalera. Miren esta casita. Una escalera pequeñita y ahí se divide en la parte del fondo. Miren la parte de acá una escalera pequeñita hacia abajo. Miren esto es uno de los callejones acá del Cerro San Cosme. Amigo, él es la persona ideal para presentarte. Ya la he visto en televisión ya varias veces. No te paras comiendo, no me preocupes. Pero hoy día estamos acá por el Cerro San Cosme. Está escuchando, vete también te acompaña. Lo sigo, lo sigo. Gracias amigo, gracias. Lo sigo, lo sigo. Acá nuestro amigo sabe más sobre el tema acerca de la patrona del cerro. Sí, sí. La Mercedes es nuestra patrona. Todo el pueblo la venera, la apoya. Y todos los años para el 24 de septiembre nos congregamos. Prácticamente en esta plazuelita de todo el pueblo. Este lugar es como una fiestita se podría decir. Así es. 24 de septiembre. Caiga lunes, caiga martes, caiga miro, caiga domingo. El 24 de septiembre de todos los años se celebra acá. Ya todos los de San Cosme están acá. ¿Cómo se dice la gente que viene de San Cosme? San Cosminos. San Cosminos. Todos los San Cosminos están acá reunidos. Está cerrado el comedor, si no te invitaría a un rancho hermano. Con gusto, hermano. Ustedes son bienvenidos acá. Los ciegos, he tenido la oportunidad de verlos. Te he visto comprando zapatos, comiendo polo, comiendo chifas. Te he visto en todos lados. Somos de barrio. Acá estamos incursionando un poco del Cerro San Comas. Conociendo un poco de su historia, de su cultura, y cómo es la vivencia de la persona. Tú puedes venir de día, de noche, así como lo ves ahorita. Así es. Gente que sube, comerciantes, gente que vende ropa, gente que trabaja, guardias civiles, profesores. De todo. De todo. De todo tenemos. Este es San Cosminos, hermano. Y eres bienvenido acá cuando gustes. Gracias. Muchas gracias, amigo. Oye, vete, no le da de comer para ese hombre. No creces. Amigo, ahorita en qué zona nos encontramos? ¿En Girón y Lima? Sí, Girón y Lima. Está bien, es una calle estrecha, ¿no? Ya por acá, la justa paz, una mototaxi. Estos sitios todos antes eran peligrosos. Y ahora? Sí, seguramente a la gente de San Cosme. Es una subida. Sí, esto arriba es donde firmamos. Ah, esto ya sube para el colegio. Mejor dicho, no tendríamos que dar un vueltón, sino por acá, nomás si queremos ir al colegio. Claro. Hay varios caminos para poder llegar al punto. Claro, ahí va, a dar el fin. San Cosme es el más visto. Ya sabes qué significa eso. La gente ya sabe qué significa eso, déjame en los comentarios. Acá al costadito tenemos un ingreso también para abajo, ¿no? Acá no tienen, como quien dice, como un plano, ¿no? Lo han hecho a su manera, cada casita, ¿no? Yo me imagino que el tiempo que cada uno agarraba su terreno, construía como podía. Como podía. Sí, aclaré la palabra correcta, ¿no? Ya te quedan bien en la calle. Buenas tardes. Buenas. Miren, este viene a ser otro pasaje. Miren ahí abajo cómo está estrecho. Y sigue una escalera hasta más abajo. Pero de estas maneras es como uno puede llegar al cerro, a la cima más rápido y también como puede bajar más rápido. Por acá pasa el desagüe, ¿eh? Ah, hay desagüe. Miren, acá está una tapa y ahí otra tapa. ¿Cómo será, no? Todo está por dentro, debajo de las escaleras. Hay arquitectura, mira. Pura madera. Miren, hasta arriba han hecho otro piso, ¿eh? Pura madera desde acá empieza. Tres pisos tiene. Esta es la casa de madera de tres pisos del Cerro San Cosme. Como se decía, San Cosme era mal visto o es mal visto por el tiempo que estaba el mayorista. Para los delincuentes era mina de oro acá. De todos los distritos de Lima venían, robaban. ¿Dónde era lo más fácil subirse? Al cerro. Para escaparse. Entonces... ¿Ahí se escondían? Claro, de ahí se volvió mal visto el cerro. Pensaban que todos los rateros, los delincuentes son del cerro. Pero sin embargo no es así. Tú ves, mira que la realidad es distinta. Caminas en el cerro tranquilo. No vemos tal vez un mal comentario que alguien nos haya dicho al pasar. Todo tranquilo. Ahorita estamos ingresando por un callejón del Cerro San Cosme. Calle Ica se llama. Esta es la calle Ica. Calle Ica. Girón. Girón Ica. Miren, de esta manera son. Como que curvasía. No iba a saber quién puede venir por la otra esquina. Esto antiguamente se había llenado de basura. Era un terreno grande. Que ahora como lo ves lo han limpiado. Está creo ya viviendo gente. Acá también esto es un terreno. Como lo han llenado la gente misma de desmonte. Todo de basura. El dueño ahora creo es para recuperar su terreno. El trabajo que tiene que hacer. Y acá abajo de frente vamos a llegar al que era en su tiempo. Un sitio de las zonas más peligrosas. El Cerro San Cosme. Girón Ayacucho. Pero todo bien. O sea todo tranquilo. Como te digo. Antiguamente gente de otro lado venían a... Hacer sus cositas. Por lo mismo que estaba el mercado mayorista. Se fue el mercado mayorista también. Todo cambió. El cerro se quedó vacío prácticamente. El cerro tiene varias vistas panorámicas. Estas son las escaleras del Cerro San Cosme. Así que tenemos que bajar. Cuidado no se peguen a mi puta. Había perritos pero no es tarde. De todas maneras con cuidado. Porque te puedes arañar. Estos son los pasajes. 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 Es más. De base de esta casa. Como pueden ver hay una roca que no la han removido. Del mismo cerro la roca. Ahí encima de la roca. Encima de la roca. Construyeron esa calle. Estoy bajando por la izquierda. Por el medio. Luego por la derecha. Es un poquito complicado. Las escaleras porque también son algo altas. Y uno tiene que bajar así de costadito. Si tiene los pies grandes. Estamos llegando a lo que era el famoso Girón Ayacucho. Que ahora es pura tranquilidad. Buenos vecinos. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Bueno, acá estamos. En Girón Ayacucho. ¿Pero viste por la moto? ¿Pero viste por la moto? Todo el camino. ¿Cómo subió esa motos ahí? La cara, ¿no? Sí, es que suben. Esta es una bajada también. Ah. O sea, por acá suben las motos lineales. Y las cargan para subirlas por la escalera. Claro. Que el freno lo sube. Ah. O sea, las mototaxis suben por acá. Tienen mercadería pesante. Ah, ya. Le dan permiso y salen. Hola. ¿Qué hay acá? ¿Cuánto está el cuello bróster? ¿Cuánto está el cuello bróster? Sale, sale. Sale, sale. ¿Cuánto está el cuello? Tres orejas. Tres orejas. Tres orejas. Le llego, le llego. Vamos a ver. Tengo varios, ¿no? Provecho, provecho, Julito. Ahí está bien servido. Deliciosa. Tres solcitos, miren. Fuellitos bróster. Con sus papitas fritas. Con sus camotitos fritos. Ya, ¿para qué más? Nuestros amigos también ya se están deleitando. Ahí al fondo tenemos a nuestro amigo Rigoberto. ¿Qué? Ahí estamos. Acá también están estos amigos ya degustando. A ver, vamos a probar qué tal el pollito bróster. Está rico, amiguita, ¿eh? ¿La gallecita? El pollito está muy rico, ¿eh? Tiene secreto. ¿Tiene secreto, mamita? Claro. Viene muy buen sabor, ¿eh? No se dice, no se dice. El secreto es secreto. Secreto de la abuela. ¿Qué rico, ah? Tres soles nada más. Con tres soles, tuviste el almuerzo o la cena. Ganado. No se dice, no se dice. Amigos, esta es Milet y De Roa. ¿Mile? ¿Milechi? Sí, es Milet y de Chichas. Señor, cuidado, chicha dice que tiene. No hay nada, ya se acabó. ¿Ya no hay? Agua Agua, es agua de melocotón ¿Cuál está? ¿La cajera se escondió? ¿O no es para venta? Agua, cogemos 10 horas Mira, he conseguido un especial de tercer rancofe Un reflejo de melocotón enfrutado ¿Melocotón enfrutado? Viene con fruta adentro Con abundancia Un paquete de leites Una especial de acá Mira Este es más rico que frugos Con fruta Concentrado Que rico Me ha gustado el bruster Me ha gustado el agüita de melocotón No, no, no Este es un frugo de barrio Frugo de barrio Esa es la palabra correcta Es un frugo de barrio Y enfrutado Con frutita Para que nuestros amigos que están viendo este video Vengan Tienen que venir obligados Sí o sí Porque es 100% recomendado la verdad Si vienes al Cerro San Cosme Acá es una parada obligatoria Tienen que venir, ¿sí o no? Sí, obligada de ley Que suban tranquilo Porque acá no pasa nada Todo tranquilo Con su guía turística dentro mío Ah, claro Ya si viene con su guía turística Con la seguridad del caso Está crunchy Crunchy Ventele diente Ventele diente KFC de barrio ¿Buenita te ve? La gente se recusa, come positiva Esta es la virgen de la puerta De Girón Ayacucho Patrona de Girón Ayacucho Señor, buenas tardes Buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Este es conocido también Girón Ayacucho Más conocido también como Locura San Cosme Locura San Cosme Locura de Ayacucho Por la misma época, ¿no? Que era un poquito picantito, ¿no? Movidito Sí, ya se ha quedado así Este más conocido como Locura de Ayacucho De San Cosme Ah, ya Estamos ahorita entonces En la locura De San Cosme Este es lo que quedó De la parada De la pequeña parada Estamos ahorita en los alrededores Del Cerro San Cosme Sí Ya hemos salido del Cerro San Cosme Se podría decir Claro, exacto Esta es la salida De Girón Ayacucho Hemos estado Por ese callejón, amigos En el Girón Ayacucho Del Cerro San Cosme Hola Aseguito Gracias, gracias Ahí están acá Nuestros amigos trabajadores Que trabajan en la paradita Esta es la subida principal El Cerro San Cosme El Cerro San Cosme Acá las motos donde suben El personal arriba del Cerro Ah, este es uno de los ingresos Sí, el ingreso principal Para ver Miren amigos, por ejemplo Acá la Papa Amarilla El kilo está a 3 soles La canchada está a 1.50 La Yungay 1.50 1.70 1.70 La única Por ejemplo, acá vemos Limón a 1.50 El kilo 2 soles el kilo Hay variedad de limones Se acuerdan que Limón había llegado Hasta 40 soles Creo el kilo, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? 40 soles llegó Ahora está a 1.50 Acá barato Un mes atrás estaba a 15 20 soles Sí, había subido 3, 4 soles De acuerdo a la calidad Esta mi casa Esta la gente La canchina La gente que todavía Nos quiere bastante Pablo ¿El puesto policial? Esta abajo del Cerro Sí, pertenece al Cerro Sancombe Pertenece al Cerro Sancombe Amigo, se podría decir Que en el Cerro Sancombe Las cosas son tranquilas, ¿no? Si eres del barrio Hay vecindario Si también sabes comportarte, ¿no? Si no estás metido En ninguna cosa mala, ¿no? Claro, tú mismo lo has contratado Claro, como cualquier otro barrio, ¿no? Cada uno en lo suyo Se podría decir, ¿no? Claro Pero como digo A veces el Sancombe Es mal visto Pero Tú estás dándote cuenta Que es otra realidad Ahí puedes ver El tanque elevado De acá se ve el tanque Hemos estado ahí En la misma cima Y ahorita ya hemos salido Por la parte de allá Y estamos dando una vuelta A todo lo que es el Cerro Sancombe Los alrededores del Cerro Sancombe Arriba en el mismo Cerro Sancombe No hay una comisaría, ¿no? No, hay ese puesto policial Nomás que te enseñamos Que está al lado de la caseta Pero No hay policías Ahorita está No está en funcionamiento ¿Hace cuándo tiempo Más o menos que no está en funcionamiento? A veces Vienen los policías De vez en cuando A ver Aquí como estamos en los alrededores del Cerro Sancombe Estamos llegando al barrio conocido como Bondi Donde vivió Bondi Bondi Quirón Bondi Donde vivió Chacalón Ah, ¿chacalón vivió aquí? Claro, ahí está ¿Vamos a llegar a la casa de Chacalón? ¿Se puede? Afuera nomás Porque De pasadita nomás Que tal? Ahí está la gente positiva Ahí está chévere Ahí está, bien Nos recibieron bien Gracias hermano Gracias Ahí está Qué bonito de verdad Que nos hayan recibido de esta manera Ahí ha vivido Chacalón El chato es de renegar El chato es de renegar El chato es de renegar Él sabe Que no pames la comida 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 En ese corralón vivió Chacalón Ah, adentro En ese corralón Claro Aquí creció y vivió Chacalón Lorenzo Palacio Quispe En la parte de adentro Ahí en ese callejón Una de esas casitas Exacto Es una quinta, ¿no? Un corralón Un corralóncito También comentarles que acá nada más Donde antes vivió Chacalón Tenemos otra vista del tanque Y del colegio que está ahí al costadito, ¿no? Bien, podríamos subir por uno de estos callejones Hasta llegar arriba O bien, podríamos subir por otro callejón También hasta llegar arriba O bien, también podríamos bordar todo lo que es El Cerro San Cosme Y después subir, ¿no? Tiene varias entradas Además, acá hay una entrada también Hay varias entradas Ya, Julito Con vos meditas todo Ya no puedo salir Gracias, casa Gracias Pase la bonito, está bien Como debe ser, sanamente Ahí está la gente La gente positiva El barrio Acá hay nuestro amigo Chacalón Quedan para vivir Hay una ¿Tú vives ahí o más adecuado? Ahí me voy Cerquita Cerquita La casa de Castillo Color amarillo y rojo Ah, ya Acá está Amarillo y rojo Color de Castillo Ya casa Chévere Cuidate, bendiciones Chévere, acá con los locos del barrio Bondi Este también es uno del... Ah, por acá hemos ingresado, ¿no? Claro, este es el sitio donde hemos ingresado Por aquí ingresamos, sí, ya me acabo de acordar Y luego subimos unas cuantas curvas Y llegamos a la cima del Cerro San Cosme Una hora Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, aquí hay que medelista 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 Ahí está Y medelista Y el suelo ahorita Ahí todo el mamá Habla, si juega conmigo Venga El negro ¡Ahhh, jajajajaja! ¡Ahhh, jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Este es el negro Dani ¿Quién es él, amigos? El negro Dani En sus tiempos, el muchacho era bailarín Ah, era bailarín Sí Pero todavía tiene el swing Claro Miren, acá al rededor del Cerro San Cosme Podemos ver casas gigantes Miren, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos Y acá al costadito, una de las subidas, ¿no? Al cerro Miren, suben, suben, suben un poquito a la derecha, luego suben, 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 hasta llegar a la cima del cerro San Cosme. Y acá ya vamos llegando al final del recorrido, la otra entrada principal, ahí donde está el salto de San Cosme. Es una escalera amplia, lleva también hasta la parte alta del cerro San Cosme, si sube por acá directo, está dentro de la caseta. Ah, de todas maneras se llega. Todas las subidas prácticamente casi llegan para ahí, ¿no? Claro. ¿La mayoría de subidas? Hay subidas que, o sea, que dan directo. Esta es la única subida, si no me equivoco, que da directo a la caseta, arriba, a la punta del cerro. Esta es la subida calle Sinchirroca, acá está el santo de San Cosme. Este viene a ser el santo de San Cosme. Y para la derecha es la subida que nos lleva hacia la parte superior del cerro. Claro, es el santo del cerro. A raíz de él le ponen el nombre San Cosme. A raíz del santo. Y bueno amigos, así terminamos un capítulo más en su canal de YouTube favorito. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte en este video. Agradecer acá a todos nuestros amigos, las personas presentes que nos han hecho ingresar al cerro San Cosme. Como ustedes pudieron ver, todo es tranquilo. No nos ha pasado nada. Nos han hecho un tour muy bonito. Hemos conocido un poco más de la historia del cerro. Agradecerle a la verdad amigo, muchas gracias por todo el recorrido. También a usted amigo, gracias por recorrido. Gracias a ustedes, profesor. También a usted amigo, por gestionar todo esto. Gracias a nuestro amigo también por el apoyo que nos ha brindado para los pequeños ahí de la institución educativa. Gracias amigo del Ibasabo, nuestro amigo Fernando. Por siempre, por siempre. Y ya siempre todos lo conocen ya. De todas maneras también estoy dejando un número de contacto en la cajita de comentarios. Para las personas que quieran apoyar un poco más al colegio. Ya que todavía falta algunos días para Navidad. Y nos han faltado los juguetitos. Tal vez alguien quiere apuntarse con los juguetitos para los pequeños, para los engreídos. Muchas gracias a todos. Ya si Dios quiere vamos a estar volviendo al cerro San Cosme a hacer una próxima incursión. Ya que acá tenemos a los contactos. Sin mucho más palabreos nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse. 300 mil suscriptores y volvemos al cerro San Cosme. Chao, chao. 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 Chao.